Lágrimas Hay que vivir, hay que soñar Porque el amor solo da en la vida una oportunidad Lágrimas, una lágrima de amor Corre por tus mejillas, niña bonita Lágrimas, una lágrima de amor Brota de tus ojitos, mi chiquilina Lágrimas, una lágrima de amor Corre por tus mejillas, niña bonita Lágrimas, una lágrima de amor Brota de tus ojitos, mi chiquilina No llores más, ni esté tan triste Hay que borrar esas penas del alma Hay que vivir, hay que soñar Porque el amor solo da en la vida una oportunidad Lágrimas, una lágrima de amor Corre por tus mejillas, niña bonita Lágrimas, una lágrima de amor Brota de tus ojitos, mi chiquilina Lágrimas, una lágrima de amor Corre por tus mejillas, niña bonita Lágrimas, una lágrima de amor Brota de tus ojitos, mi chiquilina Lágrimas, una lágrima de amor Corre por tus mejillas, niña bonita Lágrimas, una lágrima de amor Brota de tus ojitos, mi chiquilina 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 Gracias. Gracias.